Porque ahora ellos están viviendo lo que nosotros vivimos hace tres, más de tres años. Y saben por qué no lo habían abordado? Porque Perú era una aduana. Venían de Venezuela, bajaban, bajaban, se iban a Chile y Perú decía no es problema nuestro, se van a Chile. Que pasen nomás. Que Chile se llegue el problema. Entonces como nosotros pusimos militares en la frontera, ahora están rebotando algunos migrantes. Entonces como rebotan, ahora se vuelven a Perú, o quieren salir de Chile e irse a Perú, y resulta que ahora Perú, el alcalde le echa la culpa y ahí yo me pongo del lado del gobierno obviamente y del país de que ahora dice no, el problema es de los chilenos que nos mandan. No, el problema inicialmente es de Perú que ocuparon su país como aduana para llegar a Chile y no frenaron su migración.